Buenas tardes, nos acompaña a esta hora Mauricio Hoyos Solguín. Mauricio es administrador de empresas del CESA y es empresario. Ha liderado varios emprendimientos y hoy por hoy es bastante reconocido, no solamente por estas empresas, sino también porque hace parte de un reality llamado Chartan, que seguramente todos han visto por televisión. Mauricio, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Héctor? Gusto saludarlos a todos. Gracias Mauricio, gracias y bienvenido al CESA nuevamente. Pues Mauricio, de manera muy rápida, de pronto sí, si lo puedes condensar en un minuto para que quienes nos están viendo lo sepan, ¿quién es Mauricio Hoyos y cuál ha sido su trayectoria para llegar hasta donde está hoy en día en un minuto y de manera breve. Adelante Mauricio, gracias. Bueno, yo creo que no, pues por lo menos a mí nada que me parezca más difícil que hablar de mí, pero de pronto pues es un emprendedor, desde muy temprana edad, inclusive desde el colegio, pues emprendí varios negocios. Vengo de una familia de emprendedores, mi padre y mi madre son emprendedores y unos empresarios pues que fundaron varias compañías, especialmente mi padre. Y en realidad mis hermanos también, al final del día, pues somos una familia de emprendedores. Desde estando en la universidad en el primer semestre, empecé a fundar compañías, ya no eran los negocios típicos, sino tratando de buscar empresas que tuvieran una mayor proyección. fundé dos compañías en compañía de mi hermano, o cofundé con mi hermano dos compañías estando en el CESA. Ahí fue primero, segundo y tercer semestre. Y una de ellas, pues hoy en día es Punto Red, es una compañía muy, muy exitosa, que todo el mundo probablemente la reconoce, la conoce. Y otras, pues fueron otro par de iniciativas muy enfocadas al área de consumibles de consumo masivo y pues ahí también en esas no fracasaron, diría yo, o fueron unas etapas de aprendizaje importantes. Después de eso, me di cuenta que mi camino era mucho más ser un emprendedor serial. A mí me gusta la etapa temprana de las compañías y ayudarlas a progresar desde el inicio. Un poco basado en las experiencias de la cantidad de fracasos, pues que tengo varias charlas sobre el fracaso que las pueden oír, en donde pues tuvimos muchas compañías que no llegaron a ser pues grandes éxitos. Y ahí, básicamente, de cada uno de esos fracasos fuimos recogiendo como unos aprendizajes que cuando los aplicábamos a nuevas compañías, pues hacía que fuera mucho más eficiente el proceso de inversión. Después de eso, decido montar Toverin Valley, que es básicamente hoy a lo que estoy dedicado, que es el primer company builder de Colombia o edificador de compañías, voy a ponerlo en español, que básicamente no es nada distinto a que entre los fondos de inversión tradicionales y el private equity siempre hay una brecha, el fondo de venture capital básicamente se enfoca a las inversiones de riesgo en la etapa muy temprana donde el riesgo es muy alto y el private equity ya es cuando las compañías cogen cierta atracción, pues ahí empiezan a invertir dineros bastante más grandes. Y entre ese nicho encontré pues que había un timing o un momento de la inversión pues que era un océano azul en el cual pues nadie estaba metido y donde era donde mayor número de empresas fracasan es en ese momento. Nosotros lo llamamos el Death Valley, el Death Valley, el Toverin, que básicamente es ya probaste tu modelo de negocio, pero pues ahí te gastaste toda la caja que tenías y llegas a un momento donde es muy difícil levantar inversión tradicional y ya los del venture capital pues ya estás en una etapa un poco más adelante que definitivamente no te creen y ahí es donde te quedaste sin caja, lograste medio probar el modelo de negocio, estaba cogiendo algo de tracción y ahí es donde más compañías se mueren. Entonces nos hemos enfocado en ese nicho, hoy en día tenemos alrededor de unas 14 o 15 compañías en el Company Builder muy exitosas, el Company Builder agregado factura alrededor, entre todas las compañías pues que tenemos inversión, facturan alrededor de unos entre 900 mil y un billón de pesos y hemos logrado pues enfocarnos muy en nuestro modelo de negocio al enfoque tradicional, entonces y con esto es pues somos gente de la vanguardia, somos muy muy jóvenes todos, pero pues si creemos que las compañías están hechas para tener rentabilidad y los modelos de cash burn que los entiendo bastante, los modelos de quemar dinero que pues son ahorita muy típicos y los entiendo muy bien, para nosotros somos más enfocados hacia darle la vuelta y volverlos rentables y creo que esta pandemia pues nos ha dado la razón como Company Builder y por eso seguimos creciendo de manera exponencial. Y bueno, por último pues me invitaron a ser parte de volver un poquito a los emprendedores que están en etapas más tempranas y en crear una cultura de emprendimiento y me volví inversionista en Shark Tank Colombia y ahora en Shark Tank México y pues ha sido una experiencia muy gratificante porque es poder pues darle la oportunidad a aquellos que están iniciando de conseguir inversión de capital de una forma muy asertiva. Perfecto, Mauricio, gracias por esta introducción muy completa. Mauricio, ¿qué implica tener una cultura de emprendimiento? Bueno, pues a ver, implica muchas cosas, pero yo creo que primero el emprendedor yo creo que es una persona resiliente, es una persona que, y yo digo que nunca va a existir un timing como el que estamos viviendo ahora la pandemia para los emprendedores, porque si hay una característica que nos distingue es la capacidad de sortear problemas y devolverlos en oportunidades. Generalmente el emprendedor tiene esa capacidad de encontrar en esas dificultades oportunidades y voltearlas muy rápido, ¿no? Y tiene esa habilidad como de no dejarse desfallecer por las situaciones difíciles. Entonces yo creo que, y las grandes corporaciones pues van a tener muchos retos para poder asumir los cambios que está implicando la pandemia y los emprendedores pues vamos a ser los que nadamos rápido, somos capaces de ajustarnos rápido, entender nuevas tendencias de mercado y eso hace... Entonces quería hablar de eso para decirles que más que una cultura de emprendimiento, yo creo que el emprendimiento realmente es un driver hoy necesario para la economía y no solamente para el que es emprendedor, sino necesario para las grandes corporaciones que van a tener que vincular intraemprendedores para que sean capaces de sacarlos adelante. Perfecto, perfecto, Mauricio. Mauricio, ¿qué es lo que creemos que sabemos pero en realidad no sabemos sobre lo que es montar un negocio exitoso? A ver, yo creo que, o sea, a ver, los negocios exitosos es una mezcla de muchos factores. En el caso de la economía, en el caso de la economía, en el caso de la economía, lo que la gente sabe definitivamente pues es el resultado porque pues simplemente es mirar dónde está la persona, dónde está la empresa y es relativamente sencillo de saber. Lo que no saben es lo que tomó llegar hasta ahí y probablemente, pues por lo menos en mi caso y en el caso de la gente con la que yo he estado cercana, generalmente ha tenido siete o ocho fracasos o un fracaso por lo menos pues o una quiebra o un momento supremamente complicado en donde probablemente pensaron en cerrar esa compañía. Entonces lo que la gente no sabe es que llegar ahí es muy difícil, no es imposible, pero requiere aparte de eso unas habilidades para poder sortear los momentos difíciles pues que no todo el mundo las tiene. Perfecto. ¿Faltan emprendimientos para la base de la pirámide? ¿Y hay rentabilidad en este tipo de emprendimientos? Bueno, yo creo que voy a responderme un poquito por la tangente esta pregunta, es porque yo creo que no es para la base de la pirámide, sino lo que se necesitan son emprendimientos con impacto y no necesariamente impacto hacia los, repito, hacia la base de la pirámide, sino impacto puede ser medioambiental, en fin. Hay tantas formas de generar impacto y yo creo que aquella persona que esté fundando un negocio que no tenga en cuenta un tema de impacto, de economía circular, o sea, de que vamos a tener que mejorar la calidad de vida de las personas, vamos a tener que mejorar el ambiente, vamos a tener que hacer las cosas mejor, pues definitivamente en el largo plazo, uno, no va a levantar inversión y dos, probablemente no sea un negocio sostenible en el largo plazo. Entonces, perdón que la respuesta es un poquito a mí, pero es la realidad. Más que en la base de la pirámide, yo creo que en todo lo que haya generación de valor para las personas, para los animales, para el medio ambiente, para todo, va a tener un crecimiento exponencial. Perfecto. Mauricio, se habla de capital, de tener un plante. El aspirante a empresario dice, la idea ya la tengo. Yo lo que necesito es plata y monto el negocio. Si es la plata lo más importante y si no, ¿qué está antes de esto? Esa es una buena pregunta, es una pregunta de... Porque es que, a ver, y la verdad es que uno oye a todos estos gurús que dicen que tranquilos, que sin plata eso echa para adelante y se saca un imperio, pues, o sea, hay casos, pero no es lo común, ¿ah? Entonces, yo sí creo que es muy importante arrancar por lo menos con un modelo de negocio y con la caja suficiente para sortear los meses de inicio, que son... Ahora bien, que... Pero sea respuesta del éxito, no. Yo sé, 100.000 fracasos de compañeros, pero no fueron capaces de ejecutar. Entonces, es un millón entre ser un gran ejecutor, pero sí tener muy claro un financiero y económico que te permita sortear el tiempo de inversión o tiempo de inicio, o tiempo en que no llega a ese punto de equilibrio o que tus ventas se van dando para poder dar la vuelta a la compañía de avanzar. Porque sí hay algo que sí es claro, es que el 90% de las compañías se mueren por falta de flujo de carga. Bueno, gracias, Mauricio. Mauricio, usted habla de emprendedor serial. ¿Qué tiene un emprendedor serial que no tiene los emprendedores comunes aún siendo eficaces? ¿Qué caracteriza un emprendedor? A ver, yo... Ok, yo... Y mire, esa es una súper pregunta, porque yo creo que todos los emprendedores, si tenemos eso en la vena, pues somos seriales. Ese es porque, pues, al final del día, si uno fracasa y mueve y fracasa y mueve, y repito, emprender no solamente es montar una compañía, sino puede ser un intraemprendimiento dentro de una corporación o lo que sea. Entonces, yo creo que el emprendedor en sí es una persona serial. Digamos, ahora, entre los que lo hacen en una sola cosa y los que lo hacemos en muchas, que creo que ahí es donde está la respuesta, yo creo que la diferencia está en que de pronto esa primera que llevarla al éxito les costó tanto trabajo y tanto desgaste, tanto físico, familiar, personal, dedicación de tiempo, que el cansancio es tan alto que si ya la pegaste y tienes una plata, pues muchos cogen y dicen, ¿sabe qué? Yo me vuelvo más bien un inversionista, pero yo ya otra vez, pues, ese tema de montarme la bicicleta estática, no le voy a entrar. Entonces, yo creo que, y hay algunos, pues, que tenemos la adrenalina que nos llaman locos que volvemos a arrancar, ¿no? O sea, que ya terminamos el primero y volvemos otra vez a la base a volver a pulir la piedra y sacar otro emprendimiento adelante. Mauricio, su gran acierto emprendedor, ¿cuál es? Y, fundamentalmente, ¿qué fue lo que en este descifró para que así fuera? Ok. Pues, en verdad, tengo muchos emprendimientos exitosos, afortunadamente. Pero yo creo que, entonces, por eso no quisiera enfocarme en ninguno. Tal vez, más bien te voy a decir que ha sido transversal en todos y es que hemos tratado de generar impacto. Nos hemos enfocado en darle mejores condiciones a los que más nos necesitan o mejorar el medio ambiente o hacer cosas que realmente generen valor a la sociedad. Y eso se ha devuelto impresionante. Cada vez que nos hemos metido en inversiones de impacto, emprendimientos de impacto, hemos tenido un retorno aterrador. como una constante en nosotros. Y lo otro es que siempre nos rodeamos del mejor talento. Yo creo que eso es tan importante. Es tener el equipo correcto, el equipo de una forma más eficiente. Y, sobre todo, pues, que sean buenas personas y que, obviamente, que estén con... a veces, a veces como que se pierde la señal. Pero, bueno, ahí estamos conectados. Probablemente han sido muchas, pero ¿cuál cree que ha sido su gran metida de pata? Y probablemente han sido muchas en un emprendimiento. ¿Y qué es lo que esto le dice a los emprendedores? ¿Qué es lo que esto dice para el mundo del emprendimiento? Han sido... Mira, han sido muchas. O sea, muchas, muchas, muchas. Yo creo que... Varias cosas. Pero la primera, de pronto, es creer que el emprendedor o la persona que lleva las riendas del negocio tiene las mismas habilidades que uno tiene. Entonces, pues, uno... Y lo estoy hablando como inversionista, ¿no? De pronto, uno a veces se enamora de un emprendimiento y se le va a meter la plata porque yo haría esto y haría esto y resulta que el emprendedor que está ahí lo hace de una forma diferente y, pues, eso no quiere decir que sea bueno o malo. Pero probablemente el driver de decisión tuyo estuvo asociado en lo que uno hubiera hecho sentarse ahí. Entonces, yo creo que empoderar en las personas y creer en el talento que tiene cada uno para llegar a donde necesita llegar. Y ahí, pues, muchas veces yo me pongo la camiseta en pensar cómo lo haría yo y ahí, de pronto, es cuando uno falla porque, pues, no hay un, digamos, un engranaje de todo el equipo moviéndose. El segundo tema es no tener un plan financiero establecido desde el principio. Eso me pasó muy al principio en donde yo me enfoqué más en la parte comercial porque los emprendedores generalmente nos enfocamos en vender, vender, vender y después vamos ajustando y hoy en día nos hemos enfocado en las bases del negocio, en tener una contabilidad clara desde el día uno, una estructura financiera clara desde el día uno porque eso es lo que hace la diferencia cuando llevas dos o tres años seguro. Entonces, yo pensaría que esas han sido de pronto haber arrancado desordenado o enfocado en ventas y no con una estructura sólida y dos, creer que de pronto ciertas personas o ciertos digamos, si equipos tienen ciertas habilidades o van a hacer las cosas como uno las haría y definitivamente pues piensan de una forma muy distinta y ahí es un error. Bien. Mauricio, ¿qué debe tener un emprendimiento o un emprendedor o no sé si no de ambas cosas para que alguien le diga yo no solo le presto, yo quiero invertir en eso que usted está haciendo? Yo creo que lo primero es un plan definitivamente yo por lo menos en mi opinión personal nada que me guste menos que la gente que no tiene un plan que simplemente te echan una idea que puede sonar fantástica pero ok, ¿cómo la vas a ejecutar? No, no sé, voy a mirarlo eso para mí entonces tener un plan es importante dos, definitivamente tener las cuentas claras mire, eso yo insisto muchísimo en eso porque tantas veces veo cómo se acaban relaciones entre inversionistas y socios porque no hay cuentas claras o no hay un plan claro o no hay un proceso financiero claro tres, tener definitivamente la capacidad de entender el mercado o sea, una capacidad de ver pues que si lo que tú pensabas porque generalmente uno puede establecer un plan que le parece que es el ideal pero el mercado le va dando ciertas cosas y uno tiene que irse ajustando a esas ciertas cosas entonces tener esa capacidad de ver que la idea de uno no es exactamente pues la panacea sino que el mercado te va a indicar realmente para dónde van las cosas cuatro yo digo siempre no venderle biblias a musulmanes no obviamente pues vender algo que el mercado lo esté requiriendo un producto un servicio o lo que sea y por último definitivamente que el emprendedor sea una buena persona ¿sabes? yo creo que que trate bien la gente que mejor dicho que tenga unas cualidades humanas importantes y eso hace que todo sea distinto uno ve gente enfocada en el dinero como me ha pasado personas super inteligentes pero cuyo objetivo es el dinero pues puchicas en el largo plazo no tiene buenos efectos y generalmente genera pues fracasos en todos los sentidos ¿no? Mauricio ¿qué le ha deslumbrado y la mayor enseñanza de la experiencia Chartank? Bueno Héctor pues yo creo que lo que más me ha deslumbrado es ¿sí me están oyendo? Perfectamente perfectamente Ah ok ahí me ves perfecto es que esto era una poima por la pandemia entonces lo que más más me ha deslumbrado es la capacidad que tiene la plataforma de Chartank de ser un hilo conductor en el mundo ¿no? es que es un monstruo yo creo que de pronto uno no alcanza a dimensionarlo están 64 países están probablemente muchos de los inversionistas más relevantes del mundo son los Sharks en los otros países y estar en eso pues te da un acceso a ciertas cosas que probablemente de otra forma sería muy difícil entonces eso me ha digamos que me ha deslumbrado es esa capacidad de darle la oportunidad a esos empresarios pequeños que están arrancando de acceder a inversionistas pues que nunca hubieran tenido la posibilidad de no ser por un programa como Shark Tank entonces me gusta es eso es que yo fui emprendedor yo busqué inversión yo sé lo difícil que es buscar inversión yo sé lo difícil que es contactar al inversionista y un programa de estos te expone a poderte pues primero exponer tu negocio al mundo y segundo exponerte ante unos inversionistas que van a tener que tomar una decisión en el momento que es y eso por ejemplo y también para aquel que lo está viendo probablemente tiene un negocio muy similar entonces dice ok esto es por este lado esto funciona acá tengo que corregir esto tengo que funcionar entonces genera un contenido de tanto valor para todos los actores de Shark Tank para la gente para la red inversionista para que la gente se dé cuenta pues que uno no solamente invierta en rockets que van a la luna sino que también en negocios del día a día un restaurante de pizzas también tiene la oportunidad de ser un tremendo negocio y de conseguir inversión entonces como que amplía ese espectro el inversionista y le da a la gente la posibilidad de ver pues que los inversionistas no solamente repito están interesados en negocios de tecnología sino que también cualquiera que tenga una idea de negocio puede ser sujeto de inversión entonces eso me gusta perfecto para ir terminando si la suerte existe donde la hayan los emprendedores yo hace un tiempo oí una frase de muchas personas pero es que la suerte no existe la suerte está a las 5 de la mañana en la puerta de la casa esperando que te levantes temprano y te acuestes tarde yo creo que está en trabajar en hacer y claro definitivamente pues hay cosas que son del destino pero pues si no las buscas no las vas a encontrar claro que sí penúltima pregunta Mauricio ¿cuál es ese último modelo de negocio? creo que lo mencionaste al comienzo ¿cuál es ese último modelo de negocio? ¿en qué consiste? ¿y para dónde va? bueno pues el modelo de negocio es nos volvimos inversionistas pero la diferencia es que ya no somos un inversionista tradicional sino que cogemos una participación muy grande de las compañías y las operamos entonces el emprendedor generalmente fracasa porque no tiene la estructura como bien yo les decía digo en etapas un poquito más entonces se enfocó en las ventas y cuando vienen a ver pues hay cero plata en la cuenta nadie les quiere prestar entonces nosotros traemos todo el andamiaje desde Toverin lo que son contadores abogados toda la estructura completa y fuera de eso nos arremangamos y nos metemos a buscar los contratos a empujar comercialmente entonces acercamos la probabilidad de éxito y traemos la experiencia a nuestros fracasos para ayudar al emprendedor entonces ese company builder se llama Toverin Valley el futuro es queremos ser en cuatro años el company builder más importante de la región vamos por un super camino los inversionistas a la fecha han sacado más de 5 o 6x la gente que entró desde el principio en cuatro años y bueno no con mucha expectativa y seguir transformando a Colombia y seguir dando oportunidades regionales Toverin deja factura al año 900 millones entre 900 millones más o menos si 900 mil millones a un billón de pesos más o menos entre todas las compañías no Toverin sino todas las compañías en las que tenemos inversión aunque en la perdóname aunque en la mayoría tenemos la mayoría entonces pues en algunas consolidamos 900 mil millones a un billón perfecto para despedirnos finalmente Mauricio ¿qué fue lo más importante que le dejó el CESA para ser quien es hoy? mire me dejó me dejó muchas cosas he hecho pues tengo una buena relación con con Henry con Henry Bradford y lo hablábamos algún día mire me dejó pues lo primero me dejó unos grandes contactos yo creo que tengo varios de mis amigos de la vida pues son son del CESA yo creo que eso es algo que tiene el CESA muy muy marcado es una comunidad pues que se ayuda y que empuja me dejó muchos aprendizajes de cosas en las que hubiera me hubiera gustado dedicar más tiempo por ejemplo durante la universidad de pronto me hubiera gustado enfocarme mucho más en la parte financiera uno se enfoca de pronto en otras clases y se da cuenta en el futuro que la parte financiera es tan importante en el emprendimiento independiente de que vas a hacer de mercadeo de cualquier área si no tienes digamos noción financiera pues entonces creo que eso es un gran valor del CESA y por último pues definitivamente que siempre hablaron de emprendimiento que yo creo que es un hito importante y si pudiera dar un tema si creo se lo dije a Henry que pues la educación a futuro va a cambiar y creo que el CESA que ha sido tan pionero en los temas de emprendimiento toca darle un enfoque y creo que se lo están dando hacia nuevas habilidades que permitan nuevamente a los jóvenes competir en estas nuevas realidades porque el emprendedor siempre se va a enfrentar a unas situaciones que no se sortean pues con con cierto tipo de skills si no se sortean es digamos aprendiendo a atravesar momentos difíciles aprendiendo a sortear situaciones difíciles y creo que eso es algo en lo que en lo que pues es difícil de poner en marcha lo sé no es tan claro pero pues de pronto uniéndose más con con emprendimientos como el nuestro en donde pues los estudiantes puedan ver más en la vida real empresas o emprendimientos creo que hay una oportunidad grande bueno Mauricio pues muchísimas gracias por todas estas puntadas en relación con el emprendimiento con su experiencia que es la experiencia que seguramente viven muchos emprendedores o quienes sueñan para convertirse o para tener su empresa y que se enfrentan día a día con todo lo que usted se enfrentó ha sido un muy buen tiempo muchas gracias Mauricio por esta entrevista y bueno estamos en contacto seguramente más adelante nos volveremos a ver y felicitaciones por todos estos negocios que están generando impacto para el país muchas gracias y feliz tarde gracias Héctor gracias a todos gracias al CESA de recomendarla como universidad se la recomiendo a todo el mundo realmente fueron unos super años y la comunidad es espectacular y tienen un gran rector en este momento entonces la está muy bien dirigida la compañía la universidad y sé que los docentes que están ahí son maravillosos les mando un cordial saludo y espero pues podernos seguir viendo y en Toberín el CESA siempre será mi casa y tendrá en Toberín una casa también complementaria